Muy buenos días, vamos a trabajar el Adviento, ya como segunda semana de Adviento. Vamos a ver un pequeño video para... El Adviento es un tiempo en que nos preparamos para recibir la Navidad. La palabra Adviento viene del latín Adventus y significa venida, llegada, y es Jesús quien llega. El tiempo de Adviento es muy corto, porque son solamente los cuatro domingos anteriores a la Navidad. Durante el tiempo de Adviento se usa en la misa el color morado, que significa penitencia. Es un tiempo para hacer un alto en nuestra vida y hacer nuevos propósitos de ser mejores personas y mejores hijos de Dios. Una manera de vivir el tiempo de Adviento y de prepararnos para la Navidad es utilizar la corona de Adviento, que tiene muchos símbolos. La forma circular significa que no tiene principio ni fin. Es señal del amor de Dios que es eterno y también de nuestro amor a Dios y al prójimo, que nunca se debe terminar. Las ramas verdes representan el color de la esperanza y de la vida, y Dios quiere que esperemos su gracia, el perdón de los pecados y la gloria eterna al final de nuestra vida. Las cuatro velas nos hacen pensar en la oscuridad provocada por el pecado, que ciega al hombre y lo aleja de Dios. Son cuatro velas las que se ponen en la corona de Adviento, y se enciende una cada domingo, mientras se hace la oración en familia. El listón rojo representa nuestro amor a Dios y el amor de Dios que nos envuelve. La corona se puede llevar al templo para ser bendecida el primer domingo de Adviento. Preparemos la corona de Adviento y vivamos este tiempo con un poco de silencio en nuestra vida, y escuchando la invitación de esperar gozosos, la venida de Jesús, hecho niño por amor a nosotros. Un peludo para ser bendecida el primer domingo de Adviento y la gloria eterna al final de nuestra vida. Son en pocas flores, 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 Adviento significa... Espera, 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 espera. Última cosa, cuando hay calor, se revienta. ¿La Navidad? La Navidad, la Navidad, la Navidad, con tapas. A ver, vamos a... Sí, ya, a ver, ahora sí, completamos ya, chicos. Entonces, aquí hemos cambiado por venida, en la respuesta número 7. ¿Qué me decía Adviento significa? Bueno, es lo mismo, ¿no? Tiempo de espera y también un tiempo de venida. Ya está. En la 8 dice, última fiesta del año litúrgico. Es la fiesta de Cristo Rey, ¿ya? En la 10 decía, festividad con que empieza el año litúrgico y la festividad que empieza el año litúrgico es el Adviento. Nombre, ¿qué significa Dios con nosotros en Manuel? ¿Cuántos domingos componen el Adviento? Cuatro. Nombre que recibe la organización de los diversos tiempos y solemnidades en la iglesia, que es año litúrgico. Y el símbolo del Adviento es una corona. Coronavirus. Capitá. Ya, ok. Vamos trabajando el siguiente crucigrama que dice en el eje 2. Fue escogida para ser la madre de Jesús. María. 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 A ver, voy a reducir esto para que se pueda visualizar los números. Misita, sería la Virgen María. Ajá. Mis, ¿cuál es el 1? No se nota. Sí, no. Ángel. No, 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 Ángel. Fue escogida para ser la madre de Jesús y estamos completando con Virgen María. 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 Virgen María. Esas seis, que deben estar en horizontal. Esas seis, que deben estar en horizontal. Esas son las cosas. Esas son las cosas, también están los padres de voluntad. Ángel. Ángel. Un ángel, ya está. Minita, mira la puerta de la palabra. Está daíro. Dije que sí. Entonces aquí pongo Ángel Ángel Le falta era ángel Después que dice en la 7 Fueron avisados De Jesús por un ángel De María Rey en el vientre de María Reyes Los reyes magos Los reyes magos Los reyes magos El número 7 Ya Dice otra palabra para presentes Ofrendas ¿Dónde está la 8? La 8 está Debajo de la 6 Debajo de la 7 No, ajá Senda Este O regalos No, no se ven No, yo pude leer Ya la hago La fe La dejo La misma misita Ofrenda Y regalos Porque Caben en el mismo cuadrito Piense por lo menos En el cuadrito También Estrella Ya papi Está arriba Cuenta más Y ahorita En la 10 dice Reyes magos Sería una Estrella 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 Listo Listo misita Yo ya la voy Ya está Estrella ¿Qué más? Hombres sabios Que viajaron Desde el oriente Para ver Al niño Jesús En la 11 Los pastores Los pastores Los reyes magos Los reyes magos Los reyes magos Los reyes magos No me copien Pongo que no me copien Los reyes magos Fueron a ver El nacimiento De Jesús Ya está Con regalos Para ver a Jesús Nacer Los regalos Que recibió Jesús Fueron Oro Inciencio Oro Oro Inciencio Inciencio Y plata Mierra 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 Ahorita les voy a mostrar Ya está Yo no tengo Mierra 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 La otra pregunta Que nos faltaba Era Fueron avisados No Eso ya está Y siete Y el uno Todavía no estamos En la En el vertical Estamos en la horizontal Ay A ver Las dos Ya hemos puesto Virgen María En las seis Hemos puesto Un ángel Fueron enviados Fueron avisados Del nacimiento Del niño Jesús Por un ángel Esos en las siete Por un ángel Creo que Por el ángel Vertical Estamos Horizontal Horizontal Todavía Mis en las siete Son pastores Pastores ¿No? Pastores Si ahí alcanza Pastores Listo Ya lo Ya lo Forma Pero Missita Luego de eso Nos va a decir Que es Mierra Si Les voy a mostrar La imagen Ya Espérenme un segundo Porque Si yo muevo Se va a borrar Todo lo que hemos escrito Ay Si Ya fuimos De nuevo Tenemos que hacer Todo Ya Ahora si voy A la fila Vertical Ciudad Donde nació Jesús Belén 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 Jerusalén 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 Belén Belén Lo que das Es de arriba Lo que das Es de arriba Lo que das Participa Dónde La fila Este Dios Jesús Nació en un pesebre Jesús Nació Jesús Un pesebre Un pesebre Mis ayer Y a la risa Un pesebre Con los animalitos No sabía Dónde Nació Jesús No sabía Dónde Jesús De hecho En vez de Belén Ha dicho Jerusalén Yo se ativocao Eso sí va Yo creo Ya Entonces hay que aprender Para nosotros Corregir eso Esposo de María José 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 Ya está José 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 En las cinco ¿Qué me dice? El salvador del mundo Ajá Jesús 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 Para Dios Jesús Salvador del mundo Él salvó Al mundo De Lo que nos Salga Díselo Cantaron Gloria a Dios En las Ángeles 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 Este Ángel La E Les Ya está Ángeles 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 Ángeles